mirad 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 lo que tengo esta es la camiseta de raulito tengo el raúl atrás dorsal 7 bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras del santiago bernabéu esas que tenemos justo delante de nosotros hoy vamos a ver hoy sábado vamos a ver si han traído nuevas piezas por lo visto han traído una parte de una celosía así que nada vamos a ver si la vemos por los lados con los aledaños del santiago bernabéu mientras tanto está en verde y vamos ahí se nota el día hoy se nota el día que es sábado y la gente lo sabe el cuerpo lo sabe camión de tierra se va aquí tenemos un vehículo especial que está aparcado aquí aquí así que imagino que a lo mejor la celosía ha entrado por este lado de aquí es decir habrá aparcado por aquí y para allá de momento aquí lo único que tenemos son bonitadoras una plataforma que está trabajando ahora mismo aquí en la vieja corona a su terminación por la torre de ya sabéis están colocando esa estructura para proseguir el suelo del skywalk aquí a su paso por la torre de y que de momento bueno tendremos que subir a las alturas para ver cómo para ver cómo va desde lo que digo desde las alturas aquí tenemos puntales cemento ladrillo esas piezas también que van subiendo a las partes superior de la torre b y lo que tenemos al fondo son esos elementos para izar la viga museo que de momento parece que continúan ahí yo creo que a falta de que vengan los cables de izado parece que están esperando ansiosos para subir esa pedazo de pieza en la viga museo que ensamblará con la viga corona como ya sabéis unos días un poco raros aquí en la comunidad de madrid en la capital de españa porque por la mañana hace un frío bueno tampoco hace mucho frío pero luego al mediodía ya es cuando empieza el sol a calentar y aquí tenemos la viga corona que no presenta ningún cambio ninguna actualización parece que sigue todo igual excepto las piezas esa pieza que subieron ayer blanca que ensamblaron con esta orejeta y con esta orejeta y que lo han vuelto a bajar lo han vuelto a bajar madre mía parece que la instalación de chapa en esta parte del suelo de la viga corona parece que se ha paralizado igual parece que sigue todo prácticamente igual y la pregunta del día de hoy es habrá llegado otra guía otro faldón al fondo norte subí continúes momento pronto lo sabremos así que vamos para de momento vamos a entrar en castellano y luego ya luego ya veremos otra perspectiva de lo que va a ser el suelo de la viga corona aquí a su paso por la torre donde vemos esas piezas nuevas que han incorporado tanto en la parte frontal de la imagen como la parte superior que eso ya nos subiremos a las alturas para verlo y aquí estamos ya en bélgica bueno bueno que no me acordaba yo de las casetas bueno pues nos venimos por aquí vamos como siempre por lo habitual que tenemos aquí en el canal y tampoco se ve nada aquí están estos pedazos de cracks siguen arañando esas partes de las costillas donde me imagino que colocarán placas no sé me imagino al igual que en el lado norte lo están haciendo también lo hacen en el sur tema de refuerzos el tema de refuerzos de momento no han colocado ningún refuerzo más entre costilla y costilla colocaron esa lona de seguridad azul como ya sabéis siempre que van a trabajar en un sitio hay que sobre todo en un sitio en una parte de altura siempre hay que colocar esa pieza esas lonas importantes las redes de seguridad porque es una prevención de riesgos te dice tú dónde vas no se puede hacer eso y donde tengo unas ganas locas inmensas de ver ya esos cables de izado bajar por los paraguas pero de momento nada de momento aguantan así cuántas celosías llevarán en el interior de santiago bernabéu pronto lo sabremos y luego también es que el real madrid lo juega hasta septiembre ya es que me voy a aburrir este verano abuelo no que están las obras que están las obras aquí estamos ampliamos mirad qué elementos qué herramientas utilizan para seguir trabajando en la viga museo mirad lo que están haciendo ahora mismo contemplar disfrutar de esta belleza de plano en el interior en los entresijos de la viga museo está colocando una placa una pletina para afianzar esas últimas piezas incorporadas de momento aquí en honduras no nos tapan la visión así que nos levantamos alzamos la mirada y miramos a ver qué tenemos de novedad seguimos teniendo los refuerzos ahí como bien ya sabéis de momento no han colocado ninguno más aquí en la castellana parece que han colocado una especie de refuerzo en la esquina de la torre a y eso me da que va a ser una estructura pero como está desde forma horizontal no sabemos no sabría deciros muy bien qué es lo que puede ser a ver cuando suban más piezas de formas ahora cuando vayamos para allá lo hablamos de momento esta esquina de la torre c porque lo he dicho lo he dicho estamos en la torre c y mirad todo lleno de grúas de camiones de piezas acopiadas hasta incluso una excavadora de the mall y poco más que contar aquí la verdad poco más que contar bueno aquí tenemos dos indicios claros de que tenemos otra guía porque ya sabéis es la colocación una arriba del todo y otra de aquí tenemos indicios claros de que van a subir otra guía vamos para allá como ha madrugado como ha madrugado y el edu y edu y prácticos bueno pues lo dicho tenemos otra guía doble en este caso es la número 6 aquí en el fondo norte así que vamos para allá hacer un time lapse y un directazo nos vamos de pi nos vamos de pa bueno maribel se queda a los mandos aquí de este nuevo faldón así que luego sacaremos imágenes de este último faldón que van a incorporar en el día de hoy me voy porque hay otro cordón superior en la torre d y 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 Gracias por ver el video. 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 Habéis faltado un poquito todavía por colocar y están ahora mismo trabajando en la parte derecha, en la parte de la conexión con lo que parece que es el Sky Bar. Y que después de esto veremos grandes avances y seguirán trabajando en la zona. Bueno, y venimos un poquito aquí al fondo norte, donde ya sabéis que han colocado otro nuevo faldón doble. Ahora mismo ya ahí siguen trabajando, están trabajando en afianzar del todo. Esa última pedazo de megapieza aquí en el que ya, si contamos bien entre todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis faldones. Pues ahora mismo ya están aquí los operarios, los especialistas, los pedazos de profesionales trabajando en la zona. Así que volvemos a engancharnos, a reengancharnos a la vuelta diaria, ahí en Padre Damián, que hay novedades. Mirad, mirad, mirad qué posición, mirad qué imagen más bonita ahora mismo, de cómo están colocando ahora mismo más pletinas, más pernos. En la parte de esta última viga, el último cordón superior que acaban de colocar en el lateral este. Esa imagen más bonita ahora mismo, ¿eh? Esta es la imagen que teníamos ahora mismo, ahora es modo angular, así que ahora sí que sí, estoy un poquito nervioso. Vamos a ver los avances del Padre Damián, vamos a contar unos cuantos avances porque en el directo lo hemos mostrado. Así que ahora ya teniendo este último cordón, yo creo que ya podrán darle otro acelerón a la parte del Sky Bar que tenemos aquí encima de la torre de... Sigo enamorado de esta camiseta, ¿eh? Ahí lo tenemos, otra de las novedades en el día de hoy. Y ya acaban de colocar otra viga en la parte frontal, en toda la parte frontal del nuevo edificio. Así que lo único, yo creo que lo que van a hacer ahora, lo que están haciendo ahora es colocar esa pedazo de viga que han colocado hoy. Ya han soltado hasta las abrazaderas, las slingas, perdón. Y ya tenemos toda la parte frontal en el lado sur. Lo tenemos ya completo. Ahora lo que están haciendo es colocar esas uniones, ahí lo vemos, como están metiendo uniones en la parte de atrás, justo detrás del edificio. Esa parte ahora mismo la veremos crecer un montón y faltaría colocar esta parte derecha en la parte frontal del nuevo edificio. También seguiremos viendo luego crecer la parte interna. Otra cosa también es, eh, muy importante comentar que están completando también la cubierta, esta cubierta este, de esa primera capa. Pues va quedando todo muy bien, eh. Va quedando todo muy bien, Florentino. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Va quedando esto, muy bien. Si os está gustando el vídeo, dejadme un like. Suscribiros al canal. Y activad la campanita. Activad la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones y vídeos. Las notificaciones de los vídeos y directos que voy haciendo. Chao, 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 no, que seguimos. ¿De qué más tenemos ganas? ¿De qué más tenemos ganas? Yo creo que en cuanto acabe en el nuevo edificio se van a poner a full, se van a poner a tope en la grada prefabricada. Tanto en el medio como ya en lo restante, tanto en el lado sur como en el lado norte. Y veremos crecer bastante esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Pero al igual que también vemos crecer muchísimo esa esquina de la torre A, donde siguen colocando nuevas piezas. Ahí lo vemos, nuevas piezas para lo que va a ser ese skyboard en la esquina de la torre A con concha de espina. Otro camión que viene haciendo maniobras para entrar al interior y seguir sacando arena, tierra. Y mirad todos los que hay ahí esperando para entrar. Bueno, aquí tenemos todo el lateral este. Estamos en Sagrados Corazones. Mirad lo que están subiendo ahora mismo. Vaya sábado, ¿eh? Vaya sábado y no lo queríamos perder. Es increíble cómo está avanzando el Santiago Bernabéu. Hoy, 4 de junio de 2022, tenéis un directo en el canal. Tenéis un directo de cómo han subido ese pedazo de cordón. El segundo cordón aquí del lateral este que ahora mismo, precisamente ahora, siguen y continúan trabajando. Ahí lo vemos. Están ahora mismo, continúan trabajando. Imagino que seguirán todo el día para afianzar del todo esa pieza a su posición final. Y también va creciendo mucho el nuevo edificio, al igual que también va creciendo esta esquina de la torre. Seguimos. Última parada. Concha de espina. Este es un chorreo de camiones, ¿eh? Mirad, tenemos uno ahí. Otro delante. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Tenemos un total de 5 camiones. Otro. Otro camión que llega aquí al Santiago Bernabéu. ¿Esto qué es? Ahí están dejando la pieza que hemos visto volando aquí en los aires. Bueno, parece que han llegado más escaleras. Sí, sí, sí. Han llegado más escaleras justo aquí, al ladito de la torre A. Vale, nos hemos adentrado en el misterioso mundo de concha de espina. Estamos aquí justo en el acceso al interior. Uy, va, que le da. En el acceso al interior por esta puerta número 38, donde ya sabéis que hemos visto ese desfile de camiones que están entrando al Santiago Bernabéu. Y mirad otro camión que está ahí, esperando a entrar, esperando a que le echen y le tienen la barriga de tierra. Y a comenzar y a seguir trabajando, porque esto no para, no debe de parar. Después de toda la fiesta del día de hoy, en el que han vuelto a subir otro faldón en el fondo norte, ahí vemos como esta grúa, que es la encargada de colocar también esos faldones en el lado sur, está de momento hoy descansando, pero ¿por qué? Porque hoy no tocaba el turno de esos faldones en el lado sur, hoy tocaba en el lado norte. Así que luego por la tarde veremos cómo viene, cómo se transporta la grúa pequeñita de fraile, creo que era de fraile, viene por la casera y viene hacia aquí, para ayudar de nuevo mañana a colocar la siguiente guía, que ya sería la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta guía doble. Y faltaría una más doble para seguir completando ese fondo sur, imagino que tendrán que colocar también las grúas. A lo mejor vale desde aquí, si saca todos los puros, a lo mejor llega, pero a lo mejor tienen que moverla. De momento el tema de conexiones, deja de que desear, en la parte inferior sí tenemos todas las conexiones puestas, pero faltaría completar en la parte superior en esta de aquí. Aún faltan muchas conexiones, ya sabéis que en este lado de aquí tenemos muchas piezas, esas conexiones que van incorporando a los faldones, y dentro de poco imagino que a medida que van poniendo guías irán colocando uniones, así que lo dicho, ya tenemos aquí el vídeo de hoy, muchas gracias a todos por haberlo visto, déjame un like si te ha gustado, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto, chao, 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 ¡hala Madrid! ¡Gracias!